Una vez cuando salía de hacer mi presentación Una dama elegante secuestró mi atención She really had back, un rico a body Her different story, full of glory Ta in a come a night Una quinta rueda pa' afuera Mucha miradera, llega el gato de ella Alegando y manoteando en la cara mea Cuando un dufra de un tamaño que ni le servía Me expliqué que lo sentía, que no sabía Él era quien ganaba, yo perdía Él continuó, y yo ahí bendito sea Dios Este m***o ya me cansó Y le digo en el oído, yo vivo positivo No tengo problemas, no tengo enemigos Tírala conmigo, donde no haya testigos Si eres tan atrevido, fue guillo sin gatillo Nadie aplaude, martillo, dio Me puso amarillo, gato como guaniquillo Él dijo a su gata, quédate con mi amigo Yo lo anterior fui malentendido Y fui del sitio con ella por si volvía repentivo En la habitación 4-5 del ejecutivo Esto fue solo un aperitivo Sacado de lo vivido, pa' que no sepa chivo Si no respetas tu prieta, le la maleta No es culpa del toro, su bata es inquieta No respetas, demasiado coqueta Oye, hasta la vista muñeca A mí me gusta hacer music, elegante de booty Cóbrate el CD, se bota un midi jockey Y salgo sweet pa' las ladies Funky crazy, nací de té baby Vuelve una Messi conmigo Quiero imatizar lo que está todo Sueno de la disco hasta el motel Sueno en la prisión y en el burtel Oye, mera, mera, mera que no diera yo Por tener una nena como tú en mi grupo I sit with you like glue I'm a glue So I'm fucking como el bugalo Pa' demostrarte mi gratitud I'm coming through a school I'm kung fu Bien cotizado como un B&W Tengo buena salud Eres volú Noto mi menú Brillo con propia luz Frio como un iglú Por mujeres como tú Existero no cool Pa' lo cuento Una gata a los dejo puyos Gas de blues, gas de juice Babu, babaduz Más persiste mi Jesús Y que no bajes de la cruz Este es Gokal El enemigo de los Guasibir Y el Abayal ¿Qué fue? Buscando una gata Que no pelee cuando llegue tarde Oye A mí me gusta hacer music Elegante debutir Cómprate el city Se botó a mi DJ Y salgo tweet pa' la lady Funky crazy Nací de té baby Vuelve una Messi conmigo Quiero imatizar lo que está todo Sueno de la disco hasta el motel Siento en la prisión y en el furtel ¡Óyeme!